La Semana Santa Pues ahí están las tres cruces puestas para recordarnos que la Semana Santa tiene éxito central el Viernes Santo, la Crucifixión y en Salamanca la escenificación del descendimiento que lleva a cabo esta cofradía de la Veracruz que desde su capilla, desde lo que se llama Capilla de la Veracruz que para nosotros es una iglesia más pues con esta nueva configuración que ya estrenó el año pasado tras la salida de la comunidad de religiosas de clausura que la había habitado prácticamente en el último medio siglo pues ha retirado la reja y algún otro elemento y ha quedado como una iglesia al servicio de la cofradía y ahí sale, mientras están expuestos los pasos que ya forman parte de la procesión del Viernes esos célebres azotes de Alejandro Carnicero ya tenemos esta procesión que lo venimos considerando el prólogo de la Semana Santa es verdad que últimamente pues hay más actos hay Vía Crucis, hay traslados populares, hay salidas penitenciales incluso hay el Vía Crucis que organiza Jesús Amigo de los Niños que ya es de facto una procesión más La Semana Santa empieza el Viernes de Dolores con el Vía Matriz Es lo que decía, que realmente si tenemos que poner un punto de partida aunque eso se va complicando cada vez más es el Vía Matriz que también es una procesión que tiene ese carácter popular de hecho no vemos hábitos, vemos a las personas uniformadas pero que ha ido configurándose en sus elementos ya también perfectamente estables y uno de ellos es el acompañamiento de las autoridades en este caso el alcalde Carlos García Carballo y ese momento la primera llamada, la llamada de honor campanazo también lo dicen los cofrades un poco de manera coloquial de la primera persona que tiene la responsabilidad esa primera llamada de la Semana Santa Cada año eligen a alguien que de alguna manera signifique algo para la cofradía o para lo que es la Semana Santa Este año era, yo no tengo el gusto de conocerle, Santiago Gallego creo que se llama que es de Mérida, es cofrade de Mérida De la Veracruz De la Veracruz de Mérida y bueno pues se dedica un poco a promocionar la Veracruz y ellos han considerado que era la persona adecuada para inaugurar la procesión la primera llamada, la primera llamada Sí, además es una persona que se le distingue por su carácter también de recopilación de las medallas de la Veracruz, ha colaborado con las cofradías y bueno pues es una persona que ha hecho ahí un trabajo pues soterrado pero importante para la cofradía que otro de los elementos también que ha consolidado es el acompañamiento musical lo veíamos también antes en este caso con el trío vocal que acompañaba al Cristo de la Humildad aquí es el propio coro de la cofradía el que este día sale acompañando a la imagen de Nuestra Señora de los Dolores Ahí lo tenéis Son varias paradas las que se van efectuando aunque el rezo del Via Matrix propiamente se produce o la reflexión sobre los dolores de la Virgen pues se produce propiamente en la actual configuración en la plaza de San Benito porque decimos, ahí estamos viendo la salida de, una salida siempre complicada la de la Veracruz porque decíamos que es una imagen excepcional La imagen es maravillosa, la hicieron un poco fijándose en la de Juan de Juni pero yo creo que la de Juan de Juni es como más desgarradora, esta es mucho más dulce La de Juan de Juni es, llama mucho a la, digamos a la piraz igual que esta pero es desgarradora total y está dentro de esa angustia, es también como con una mirada más dulce como mirando al cielo diciendo que me pasa es la imagen adecuada para los dolores Felipe de Corral yo creo que sí se inspiró en la de Juan de Juni pero también supo darle su impronta o su manera de hacer y yo creo que son muy diferentes dentro de la igualdad que tienen en cuanto a su estructura y a su manera de ser Hemos intentado coger ese plano corto de esta persona que portaba, este hermano que portaba a Nuestra Señora de los Dolores El año pasado se llevó un disgusto tremendo tal día como hoy porque en principio era el último año que iba a salir fue una historia muy bonita que recogió nuestro compañero Ángel Benito en la Gaceta y también en otros medios de comunicación apareció reflejada y bueno, pues se quedó con el disgusto de pensar que no iba a poder salir yo esta mañana cuando preparaba las imágenes me he llevado la alegría de ver que estaba ahí con otras personas también cofrades muy reconocibles tenemos a Tomás que también nos ha ayudado este año de manera especial con la elaboración de la revista Cristus aquí tenemos al presidente de la Veracruz, Antonio que también ha hecho lo propio acompañado de don Pedro el capellán de esta cofradía sea franque, esta imagen que el tema de Felipe del Corral que introducía Marisa es lo que viene en las guías aunque es un elemento en franca discusión por las características de una persona que no precisamente ha pasado la historia por la calidad que tiene esta imagen es prácticamente inaudito que fuera así si alguien fuera capaz de hacer esta obra que no se le conociera más, tampoco se sabe lo que era casi un cantero, ¿no? podríamos decir que pudiera hacer en madera esta maravilla pero es una de las grandes devociones históricas esto sí de Salabán también hay que tener en cuenta que los artistas eran versátiles tenemos a José Manuel Lara, apellido de Ado Churriguera que él trabajó la madera tenemos por ejemplo el paso de Jesús Nazareno pero también trabajaba la piedra la estatua de San Sebastián que hay en la portada de la parroquia de San Sebastián es suya, hay otras muchas y trabajó incluso por la madera en el coro de la catedral nueva o sea, era gente versátil lo que sí es cierto es que yo a día de hoy todavía no sé la fecha exacta en que hicieron esta imagen hay gente, incluso hay publicaciones de Semana Santa que hablan de 1710, 1714, 1727 andan en un arco muy amplio pero sí dicen que es más o menos en la segunda década de los 1700 y lo que decía Marisa Juan de Juni hizo algunos arquetipos de escenas, de imágenes que los copiaron los posteriores incluido Gregorio Fernández las angustias de Juan de Juni de Valladolid que habéis comentado está datada en 1561 y 62 años después, en 1623 Gregorio Fernández hizo su dolorosa no tiene siete puñales, tiene uno pero es el mismo arquetipo y luego ya en el barroco más avanzado el Felipe del Corral atribución hoy en día la vemos mucho más relaborada la imagen luego pues por ejemplo tal como la sacan ahora que prácticamente es lo que llaman una mesa una plataforma de madera es más fácil apreciar la belleza de la imagen antes no antes, bueno y sigue saliendo el viernes santo con el paso que regaló Gonzala Santana que me parece que está datado en 1924 es casi como una pirámide dorada Sí, a mí particularmente entonces escuchamos al coro en esas notas en la intersección entre Domínguez Berrueta y la cuesta de Moneo la antigua cuesta de Moneo con la purísima al fondo a mí particularmente me parece más interesante esta manera de procesionar aunque la verdad que quizás sea más solemne la del viernes santo avanzamos ya que este viernes santo si el tiempo lo permite cosa que no hizo el anterior estrenará los famosos faroles objeto de amplio y largo litigio y tenemos una peculiaridad que estamos viendo en este plano que es a donde quería yo llegar ahí lo están viendo este año señales tapadas en el centro de la ciudad están viendo ahí con ese tono de arpillera similar al de la piedra de Villamayor con el objetivo de digamos no desviar la atención y sobre todo más que de día como es el caso de noche con los reflejos que producen las señales con las señales luminosas pues ir ganando poco a poco en la adecuación estética es un poco molesto claro pasar poner los sacos digamos o el cubrimiento pero también una cosa que ha ganado Salamanca es en belleza con la iluminación nocturna que tiene pero claro la iluminación nocturna cuando es excesiva pues a las procesiones hombre el bajar un poco en la intensidad de la luz en compañía en otras zonas yo que sé mismo en la rúa y luego un problema que tenemos en Salamanca que no hay manera de solucionarlo es la cantidad de letreros luminosos de 40.000 colores que hay en el casco antiguo cosa que en Santiago lo han solucionado unificando letreros en hierro viejo vamos a hierro digamos oxidado aquí es muy complicado eso lo de los sacos se ve ahora bien pero cuando empiecen con los flashes por las noches se verá bastante que no relucen las señales y se ganará mucho es un poco tener un poco de sentido estético y en cierta manera respetar el sentimiento de la procesión y un elemento Marisa que veíamos también en primer plano que nos retotrae precisamente al carácter popular de las procesiones porque antes de que la Semana Santa se configure como tal como Semana Santa cofrade de las cofradías propiamente pues esto era la Semana Santa básicamente es acompañar a la imagen de la que tienes devoción alumbrando iluminando a esa imagen y a mí me parece que la configuración del Biamatriz en ese sentido es un acierto la mayoría de la gente es de la cofradía es decir llevan como veis el escapulario de la Virgen y la medalla de la cofradía pero vamos que está abierto está publicado que puede ir cualquiera que tenga devoción a la Virgen que vistas en negro de corosamente con ropa oscura y acompañar a la Virgen y realmente esto las procesiones luego pues se ha ido evolucionando un poco como tú dices y ya llevamos otra historia llevamos hábitos pero bueno esto también está bien y es acompañar con un sentimiento popular con un sentimiento de cariño a la Virgen rezar que también es el sentimiento de una procesión y esta bueno pues es el principio de algo ahí vemos las siete espadas que fueron objeto de un estudio pues aeronáutico ni más ni menos para poderlas mantener después de la restauración de la que fue objeto y el hábito que no está pero en cierta manera sí está porque se juega con ese azul que es el color de hecho vosotros los cofrades a los de la Veracruz en gran medida los llamáis los azules los azules hombre las espadas decían también que es que dañaban la imagen porque con el movimiento si no estaban bien sujetas se podía dañar la imagen pero también es que la imagen gana mucho con las espadas y es realmente lo que se va a rezar aquí estamos vamos a rezar o vamos a ver un poquito a meditar los siete dolores de la Virgen que son esas siete espadas cuando el anciano Simeón le dice una espada de dolor atravesará tu corazón y nosotros lo hemos hecho en vez de en una en siete pero realmente es una espada que se puede dividir en esos siete las personas que profundizáis en las leyendas decimos cuando algo genera leyenda es que calan el pueblo algo tiene que haber de verdad algo tiene que haber de interés en la Veracruz como espina dorsal en gran medida de la Semana Santa de Salamanca hasta que la congregación de Jesús Nazareno le consiguió arrebatar el monopolio consiguió también tener permiso para hacer su procesión pues claro tiene toda tiene todo este peso de muchos siglos aquí verdad pues hay muchas leyendas en torno a esta imagen que ya decimos que es una de las grandes devociones con su camarín precisamente también realizado gracias a la donación de Gonzala Santana se dice que se fue traída en procesión desde Madrid desde el taller del escultor pero claro si no sabemos ni siquiera a quien fue el escultor mal vamos a saber de donde vino en procesión y también tiene esa otra leyenda un poco más bueno no sé ni que calificativo ponerle de un obispo rescatado que le obligó a cortar un pie de lo que la cofradía asegura y reasegura que no hay ninguna constancia ni en el análisis de la imagen ni en sus archivos así que pero bueno es lo que decimos igual que se le ponía mote a una figura o bueno pues se iba generando tampoco tiene que ser tan extraño porque todos hemos conocido bueno incluso novelas o literatura prácticamente le sigo regentos similares ya no digo lascote es que enseñar el pie una mujer era una cosa vamos muy decorosa una virgen ya no digamos de todas maneras no hace mucho leí un informe creo que fue el año 2000 cuando Fitchi restauró la imagen y había también el anexo del estudio de la sociedad aeronáutica etcétera por lo de la tensión de las espadas lo que sí es interesante es que hablaban de ellas y hay documentación de que son de 1870 regaladas por Teresa Zúñiga el corazón que está debajo de la mano y las espadas pero también aluden a que hubo otras antes o sea que siempre debió de estar con espadas cosa que la de Juan de Juni parece ser que no se las incorporaron luego luego se las quitaron por las tensiones y si es cierto que bueno acaba de pasar cerca de Monterrey cerca de donde estuvo la casa de Gonzalo Santano donde ahora van a hacer un hotel y claro la camarera se volcó en su cofradía pero también se volcó con la parroquia la naciente parroquia de la Purísima fue una de las mayores benefactoras regaló el órgano que tiene la iglesia de la Purísima y lo de las leyendas hombre yo las leyendas son leyendas hasta que empiezas a encontrar algo de verdad y si le cortaron el pie yo a mí no me extrañaría lo más minado no más hombre las lágrimas de la soledad claro qué mejor que copiar unas lágrimas reales que no inventártelas no creo que sea una leyenda porque esas épocas no era tan raro que encontraran intercoroso que la Virgen enseñara un pie en todo caso el único registro documental que se tiene o el primero mejor dicho teniendo en cuenta que gran parte de ese archivo está perdido lamentablemente o es ilegible por las malas condiciones de conservación son unos familiares de la persona que pagó esta imagen que pide que efectivamente sea sacada en proceso esa es la única constancia lo cual por cierto hace dudar de esa fecha de 1710 que parece muy temprana y para el propio Felipe del Corral si admitiéramos que fuera su autor pues también no es bueno que también circunstancia nos permite esta imagen hemos asistido en directo en vivo al paso del Cristo de la humildad parece que incluso el espacio siendo el mismo esta plaza de San Benito cambia en función de la procesión que tiene cambia en función del público parece mucho más solemne en esta ocasión parecía más angustioso o penitencial con el paso del Cristo de la humildad es ese diálogo entre las procesiones y los congregantes pero es que las procesiones tienen digamos una ubicación en un determinado lugar entonces cuando ese lugar tú lo distribuyes de una manera pues parece otro y el que el tamaño del paso la gente que acompaña la gente que está viendo hace que todo cambie en donde coloques el paso en donde coloques la gente el micrófono que se va a leer todo hace que parezca un espacio distinto siendo el mismo es un gran teatro de sueños y de sentimientos estos días el centro de Salamanca y hay que decir que es una procesión como hemos visto en la humildad que nos alegra mucho marcada por dos circunstancias una el público eso hasta cierto punto puede ser normal porque bueno hace bueno no hace una temperatura muy desagradable pero y el año pasado además estas procesiones la de la hermandad franciscana sí pero el biomateres no pudo celebrarse y segundo me da la sensación incluso para ser una procesión popular y como decía Marisa teniendo en cuenta que la mayoría son cofrades que hay una participación muy alta dentro de las procesiones lo hemos notado en el Cristo de la humildad que ha sacado como yo creo 15 o 20 personas más que el año pasado y se notaba bastante y aquí las filas que veíamos de personas que iban participando en el vía matriz era bastante importante también yo es que la verdad es que cuando hablamos de procesión popular hombre asiste el pueblo hay mucha gente mirando pero lo que decimos al comienzo realmente prácticamente toda la procesión son los cofrades de la Veracruz que está abierto a la gente pero participa en ellos entonces yo no veo demasiada diferencia entre los cofrades esta procesión y algo creo de los doctrinos es el mismo respeto el mismo silencio es quitando que aquí añaden pues eso la oración añaden la polifonía pero es un respeto intenso cosa que no se ve en otras procesiones que la gente arma más o el traslado que va a ser posteriormente bueno pues este ha sido el vía matriz 2019 en Salamanca y así hemos tenido la suerte de mostrarse y a ti misma una espada te atravesará el corazón escuchábamos de fondo esa profecía de Simenón que efectivamente nos recordaba a Marisa el vía matriz que proponía con los ones del Stabat Mater reflexionar sobre los dolores de una madre que en el fondo es reflexionar sobre los dolores de la humanidad era el prólogo de la Semana Santa que pues muy poco tiempo después de que se recoja esa salida de Nuestra Señora de los Dolores Fran Marisa tiene lugar otra procesión esta sí podríamos decir procesión barra traslado pero también ha ido creciendo ha ido enriqueciéndose lo vamos a comentar os parece ayer estaba totalmente diferente no tiene nada que ver una con la otra dentro de que las dos son populares el mismo día pero tienen un contexto distinto pero completamente diferente yo siempre digo y la gente que me conoce me lo ha ido a decir muchas veces que el traslado de liberación es un orden absolutamente desordenado pero que hay un orden hay un desorden aparente pero todo lleva a su camino y cada persona está en su sitio y es otra mecánica otra manera de hacer tiene otras características únicas de acuerdo que hombre acabamos de llamar procesión al vía matriz y lo es pero el traslado es que es un traslado además es la única procesión digamos o traslado de salamanca que no es circular no sale del mismo sitio y no vuelve al mismo sitio parte del cementerio y va al fonseca es la única que ocurre y tiene otras características distintas vamos a profundizar en todillo si os parece porque nos desplazamos ya al cementerio de San Carlos Borromeo para vivir de cerca y de manera muy intensa e interesante ese traslado del Santísimo Cristo de la liberación pues esta es la magia de la televisión estamos en la capilla del cementerio de San Carlos Borromeo son los instantes previos a eso de las 11 de la noche cada viernes de dolores se congregan también pues los miembros de la hermandad del Cristo del Amor y de la Paz y de manera particular los de la sección del Santísimo Cristo de la liberación y también algunas otras personas que quieren sumarse para asistir en el cementerio a este traslado de una imagen que durante todo el año Fran Marisa pues se recibe culto en esa capilla es así se le empieza a conocer y yo creo que ese nombre Bacalando Fran tú que te encargas también de estar a su lado es el señor de las almas de Salamanca es que en el fondo donde reposa constantemente bueno durante todo el año donde se venera donde su sede canónica pues donde reposan las almas de nuestros difuntos donde hemos enterrado los cuerpos de los seres queridos evidentemente el alma venera él guarda las almas pero las almas sabemos que han ido del cielo los creyentes pero realmente está un Cristo muerto rodeado de todos los muertos que han existido en esta ciudad y que han ido yendo allí lo que pasa es que si hay un lugar que nos comunica digamos directamente por lo menos con la memoria de las personas que nos faltan pues obviamente son los cementerios y campos santos y si hablamos de una idea de una iniciativa de una procesión de un germen todos los sinónimos que queramos emplear que ha ido creciendo hasta en algún momento de la historia casi desbordarse es esta que empezó evidentemente como un acto interno de la hermandad y que pues ha rebasado abiertamente esos límites empezamos empezamos realmente pues eso como un traslado porque nos parecía que llevar al Cristo en un camión era una cosa como muy fría nosotros queremos al Cristo le damos culto durante todo el año en el cementerio y coger al Cristo meterlo en un camión y llevarlo a Fonseca nos pareció que no estaba bien y se nos ocurrió trasladarlo de esta manera y además dárselo a todo el mundo porque puede cargar cualquiera es decir no está cerrado a la gente de una hermandad luego lo hemos ido pues ordenando un poco porque al principio solo era eso lo llevamos lo vamos trasladando va cargando cualquiera no hay casi orden y luego a medida que ha ido pasando los años pues lo hemos ido configurando y es ese desorden ordenado que yo te decía antes entonces ya tenemos una hermandad invitada que es la que lo saca del cementerio luego lo carga también la gente que hay por ahí alrededor tenemos una cruz guía gente que va alumbrando es decir ya lleva todo una banda la nuestra es decir ya lleva un orden pero sigue siendo muy popular es decir la gente no se queda solo viéndolo pasar participa en este caso hemos visto ya decía durante toda la cuaresma varios traslados bueno hoy mismo hemos tenido el de la imagen de la piedad entre la catedral a los dominicos donde saldrá en la madrugada si el tiempo lo permite pero en este caso Fran es las andas digamos son las mismas que va a utilizar el viernes santo no se utiliza ningún elemento particular para este traslado sino que ya el mismo con el que va a salir el viernes y esto quizá bueno para las personas que participan en los primeros relevos que son por así decirlo hermanos de carga acostumbrados pues bueno puede ser llevadero pero luego quizá alguno le sorprende tiene mucha problemática el traslado por una sencilla razón lo que decía Marisa del cementerio de la capilla lo saca la hermandad del santísimo Cristo de la liberación hasta prácticamente la puerta del cementerio luego lo coge la hermandad invitada que hasta hace pocos años siempre era de penitenciar luego invitamos al Cristo los milagros ya no a la penitenciera de gloria y luego ya puede cargar cualquiera y la entrada es más o menos lo mismo carga previamente en algún turno la hermandad invitada y lo mete la propia hermandad la del santísimo Cristo de la liberación lo que sí es cierto es que se mantiene el carácter en el cementerio porque quizá en los cementerios no existe iluminación con lo cual es un peligro y por eso se limitó el acceso de la gente porque la gente quería verlo pero claro todo piezas metes el pie te caes en ya no digo en una tumba era un peligro horroroso entonces mantienes un poco el orden permitiendo solo el acceso a la gente de la hermandad y a los invitados pero hay completamente dos traslados diferentes en el recinto del cementerio y ya fuera porque cambia completamente de ver estas imágenes a verlo en la avenida iluminada es que no tiene que ver hay veces que la tele la televisión la imagen el vídeo se queda un poquito corto para mostrar realmente la intensidad de algunos momentos yo que he sido testigo directo de este momento alguna vez que hemos tenido también la oportunidad de llevarlo en directo a casas de los telespectadores la verdad es que la sonoridad que alcanzan las pornetas los tambores el silencio la luz nosotros forzosamente tenemos que poner un poco de luz para que se vea la imagen pero en vivo es otra cosa es verdaderamente es un espectro de luz que va recorriendo una zona muy oscura y es sobrecogedor la verdad es que es un momento de mucho impacto el momento del cementerio es impresionante el recorrer esa avenida que hay entre esos cipreses y las tumbas a izquierda y derecha es un momento que de verdad a la gente le impresiona por el silencio en las cornetas la oscuridad luego ya a partir de la puerta cambia completamente es como decía Fran son dos traslados diferentes aquí hay mucho silencio también la gente ha aprendido yo creo que en Salamanca no solo aquí en todas las procesiones ha cambiado mucho está aprendiendo a ver procesiones está aprendiendo a participar en ellas a respetar a tener silencio y es una forma también de intimar consigo mismo y con la gente y ver lo que significa una procesión que no solo es una juerga o un artista que pone allí una obra de arte sino que es algo muy íntimo muy personal y que hay que hay que participar en ello entonces ves como te decía ya hay una gente que está alumbrando que va con un orden y luego una vez que se sale del cementerio y una vez que entramos en la avenida hay como otra especie de traslado porque ahí empieza al ser el primer acto casi de Semana Santa empiezan los saludos la gente que no has visto entonces dentro de que estamos en una procesión es una procesión el ver a la gente el encontrarte sales de la procesión das un beso te vuelves a lobo y eso no implica que no estemos en la procesión desde que Vicente Cis hizo el Cristo prácticamente vamos a ver somos una hermandad que tiene 48 años o sea Cristo el amor y la paz pero hemos hecho unos actos que se han hecho prácticamente tradicionales por ejemplo 48 años tiene la hermandad 48 vía crucis en las dueñas 40 va a ser el cuadrigésimo siete palabras en esa palabra y desde el comienzo desde el primer año que salió esta imagen aún vestidos de blanco porque no estaban los hábitos negros hechos siempre se ha hecho el traslado y curiosamente nunca se ha suspendido nunca ha habido tal condición climatológica como para suspenderlo incluso al comienzo me acuerdo que estaban arreglando la carretera del cementerio y faltaba la mitad de la calzada y allí andábamos haciendo equilibrios para no caerte a la zona bueno ahí te hemos visto pasar Fran fugazmente delante de la cámara tratando de poner un poco de orden como decía Marisa dentro del desorden organizado se está produciendo en este momento el cambio del turno de carga porque este año con motivo del 75 aniversario de su fundación la hermandad invitada ha sido la hermandad de nuestro padre Jesús del perdón y de la seráfica hermandad de nazarenos del santísimo cristo de la agonía hermandades lógicamente muy vinculadas entre sí y estamos viendo a Pepe que es el que asume la responsabilidad de llevar el paso y estamos viendo esas medallas efectivamente del perdón y claro yo sobre esto hay controversia es verdad casi toda la semana de la santa se debate y se discute pero a mí por ejemplo ver estas caras de concentración y de esfuerzo porque este paso pesa ya nos lo habéis contado y pesa mucho pues es una imagen que me llega muy profundamente yo no sé si es verdad que hay personas que hablan de cierta exhibición o bueno que es mejor que el verdugo cubra las caras pero bueno yo primero obviamente no se está haciendo nada malo y segundo pues ver estas imágenes jóvenes estas personas bueno pues que un sábado o un viernes por la noche pues dejan lo que tengan que hacer para centrarse en formar parte de esto tan grande y tan secular y tan además es que la gente si quiere cargarlo es decir todo el mundo sabe que pesa no es ninguna sorpresa sabes que pesa yo creo que yo lo he cargado también en un traslado y de verdad ratifico que pesa muchísimo y sin embargo la gente quiere cargarlo y participan y es lo que yo te estoy diciendo es el llegar ahí el meterse el estar en silencio el salir machacado porque sales machacado aunque sean 10 minutos y está la gente muy atenta a ver si puede meterse cuando se cambia el turno luego lo que hemos hecho este año nuevo también es que mientras los cambios de turno hemos rezado una oración y yo creo que ha quedado también bastante bien hombre lo que decías de exhibición de que ya hay con la cara descubierta hay que tener en cuenta que cuando nació la hermandad en el año 71 era prácticamente casi la transición faltaba un poco para que falleciera Franco en el 75 y todo lo que era la semana santa estaba completamente denostada entonces lo que era en cierta manera una rebeldía o una rebelión en contra de lo mal que se veía en estas cogerías penitenciales era salir con la cara descubierta y eso es lo que sigue mantiendo la hermandad pero dentro de lo que acaba acabamos de ir de ver hace poco el Cristo la humildad también sale con una capucha es que de cierta manera incluso bueno la hermandad del Cristo la humanidad pasa aunque yo se lo cuento a la gente le pensase un poco así es de las pocas que ha hecho escuela fuera de Salamanca si te pones a mirar las fechas de nacimiento de por ejemplo Jesús, Luz y Vida Buena Muerte las siete palabras de Zamora son todas posteriores al 71 y llevan la misma la misma estética porque estaban estudiando aquí claro bien eso los gustos lo aplicaban allí iban con la cara descubierta hemos visto también en una imagen a José Luis Pérez Hernández al hermano mayor del perdón como hermandad invitada este año ahí ven como representante acompañando al nuevo hermano mayor de Amor y Paz Frank cuya junta de gobierno pues también estás ahí participando bueno lo que no se puede discutir ahí estamos viendo el paso ya por la también hemos estrenado al haber elecciones se hace elección de hermanos mayores de paso y ahora lo está dirigiendo Miguel Ángel Rovero López que es el nuevo hermano mayor de paso del Cristo de la Liberación vamos a ver el Santísimo Cristo de la Liberación antes estuvo David que es pariente David Rodero y antes durante cerca de 15 años ha estado Pedro Martín Galeano que lo han operado anda con la muleta pero se ha hecho las 3 horas del traslado con la muleta porque es que te tira es que lo sientes no puedes estar apartado aunque estés casi imposibilitado es que iba yo a decir justamente que este momento lo comentamos siempre pero es que es así ese instante esa mano con esa rosa es uno de los momentos de las semanas antes de Salamanca primero lo que puso Vicente Cid lógicamente con su manera de concebir esta imagen y segundo pues esa feliz ocurrencia de colocar ahí una rosa que bueno pues parece un gesto sencillo pero ha tenido un calado intenso es muy interesante sí, sí es la muerte y la resurrección una rosa muerta que va camino de la resurrección y negra porque es la muerte la muerte de Cristo luego la oración que tenemos que también ya va calando mucho porque al principio yo soy la que suelo rezar la oración y la gente no la rezaba y ahora tú cuando empiezas a rezarla la gente te sigue entonces en las paradas en alguna que hemos rezado la oración del Cristo y la gente te sigue repartimos siempre en todos los actos una foto del Cristo y detrás siempre está la oración y la gente se la va aprendiendo o sea que ya vamos consiguiendo que la gente la sepa y el grupo de sequías pues cada vez que hay un entierro un velatorio vamos con la oración aparte de hacer la oración de sequías cuando te lo pide el cementerio bueno, el parque cementerio no quería que se me olvidara esto y estaba a punto de olvidarse efectivamente uno de los trabajos decimos que hay que subrayar lo hemos hablado con el caso de humildad y su vocación de ayuda a los cristianos en muchas dificultades en Tierra Santa en países como como Siria o Irak en el caso del despojado con una actividad de caridad intensa y repartida a lo largo del año y en el caso de amor y paz también con mucha actividad social pero con esta parte que a mí me parece particularmente pues emotiva ahora que tanto se habla de muerte digna pues también una muerte digna es que haya alguien que te acompañe en ese último momento que haya una oración es un poco duro pero también es muy gratificante yo por ejemplo no llevo mucho tiempo llevo tres años y pico cuatro pero lo que es grupos de la hermandad llevan más de 25 años haciéndolo primero en sacarlos el cementerio de sacarlo el Borromeo y luego ya también el de Tejaros y cubrimos los fines de semana fiestas y cuando nos llaman pero que incluso la gente lo agradece tanto es así el uso de yo que sé darte quererte regalar quererte hacer donativos y cosas de estas tú lo haces desinteresadamente realmente ninguno de nosotros cobramos por hacerlo y es es que es especial hemos yo por ejemplo he estado desde a lo mejor oraciones de sequías que solo está casi el cadáver a tenerlas multitudinarias de ciento y pico personas gente que claro es más duro cuando muere un niño o cuando hay una desgracia pero es que es encontrar un sentido si solo fuera salir de procesión ponerte un hábito sería como ponerte un disfraz no tendría pero hay ese sentido que en este caso si hablamos del señor de las almas pues tiene todo ese componente también de tránsito ya estábamos viendo lo que llamaba Marisa quizás ese desorden no organizado ese momento ya de la venida de los maristas se ensancha la vía y hay más gente más bueno pues más estímulos entonces te saluda estás en la procesión sales saludas luego vuelves a la procesión la gente se ve que a lo mejor no se ha visto en todo el año porque es gente que viene de fuera yo estuve hablando aquí con la hermana mayor de paso de la virgen de antes que esa viene especialmente a la procesión o sea es gente que ves una vez al año y es el momento en que la encuentras entonces te saludas y luego vuelves a la procesión luego ves a otro la gente entra sale y a la vez rezan porque rezamos maristas en maristas se hace una oración en las misioneras también entonces todo el mundo respeta se quedan ahí hacemos la oración luego hablas luego es una marcha diferente en una procesión estás quieta en silencio no se te ocurre ponerte a hablar con nadie que esté al lado y aquí sí aquí hay que hablar casi es casi como obligatorio bueno hemos visto también alguna imagen de eufemiano también el hermano mayor de la seráfica como decíamos y sobre todo los que van primero o esa sensación nos da sufren bastante con el paso otras personas van un poco más desahogadas pero ya decíamos no sé si está pesado Franel tú crees un amante de las cifras está pesado no lo hemos pesado pero vamos cerca de la tonelada se puede llevar se le ha aligerado por ejemplo Vicente Cid le llevamos una mesa pero es como prácticamente como una mesa de altar bajita en Nogal y tiene casetones renacentistas pero salió el primer año porque había que quitarle el peso aquí no podían con ello y está en la iglesia y si pesa y si es cierto que los de alante hombre los de alante que muchas veces vemos mujeres sobre todo en cuestión de escaleras claro cuando te cae el peso es que eso es demoledor pasa en muchos pasos en el yacente de la misericordia las rampas de Anaya es que los primeros que se castigan son los de alante y como encuentras gente de alante que de la talla por ejemplo en el perdón vinieron muchas chicas y algún chico que no llegaba a los varales delante porque necesitas un mínimo de cuerpo es que la carga normal son máximo 30 divididas cerca de mil kilos entre 30 es como para acordarte es un sacrificio como el que también realiza la banda de cornetas y tambores de la hermandad de amor y paz que bueno pues durante 3 horas está dale que te pego nunca mejor dicho y que bueno pues es uno de los motivos de orgullo de la hermandad es una banda ya que estamos viendo estas imágenes pues lo decimos muy apreciada también en Salamanca y fuera hombre está resurgiendo mucho es decir ya sabes que tuvimos una banda que por motivos bueno pues de esto que siempre queremos estar en otro sitio pues dejó la hermandad y estos chicos han resurgido y lo están haciendo fenomenalmente bien están saliendo en muchas procesiones el otro día tuvimos un concierto benéfico en San Martín a favor de la asociación Aspas y bueno colaboramos también con todo lo que podemos y es que en eso también la banda está saliendo mucho también la gente muy joven el otro día lo recordaba Marisa que en eso también la hermandad de Cristo la memoria de la paz fue pionera ya por el año 83 ya hace tiempo tuvo su primera banda y luego ya además fue banda de cornetas tambores y gaitas imitando las que prestamos matacán tiempo ahora renace la banda habrá que ampliarla formarla pero es un orgullo para nosotros bueno pues aquí dejamos al Santísimo Cristo de la Liberación camino de Fonseca donde esperemos que pueda salir en procesión cuando haya ya caído la noche este próximo Viernes Santo pues ya les decíamos que merecía la pena que se quedaran con nosotros porque hemos vivido verdaderamente escenas muy intensas muy emotivas y además una vez más Fran y Marisa permitís que os llame así Fran y Marisa amigos de la casa pues nos han permitido conocer todo su significado nos vemos muchísimas gracias por estar con nosotros para celebrar la Pascua de Resurrección ya quedamos comprometidos y como siempre si no resucitar no tendrían sentido las profesiones con muchas cosas que contar y nosotros muchas gracias chicos buenas noches y nosotros pues vamos a seguir esperamos con una intensa programación especial que ya saben tiene mañana a la misma hora su cita para hablar de las procesiones del Domingo de Ramos les esperamos no se lo pierdan gracias por su compañía de todo corazón muy buenas noches gracias 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 gracias